Bueno, yo creo que la coalición cívica tiene un excelente bloque, que la gente ha visto el trabajo del bloque de la coalición cívica, es un bloque compacto, con todos diputados de primera línea, un gran equipo, y este es un equipo que ahora se renueva con nueva gente para conformar, creo que el mejor bloque, sin soberbia, el mejor bloque de la Cámara de Diputados. Por eso yo tengo un enorme orgullo de encabezar esta lista de diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires, por la coalición cívica, yo voy en primer término, luego sigue Fernando Iglesias, un gran luchador, un gran diputado, Fernanda Gil Lozano, que ha tratado temas muy importantes de trata, del tema de género, luego Patricio Marlani, un joven economista del equipo de Prat-Gay, y José Miguel Lona India, una de las personas que más sabe de cultura en la Argentina. Así que, ¿qué hacemos con esto? Bueno, acompañamos a nuestra fórmula presidencial, de Elisa Carrió y Adrián Pérez, y llevamos un equipo que es capaz de dar batalla, de tener creatividad, de tener ideas, buenos proyectos, proyectos en los temas institucionales, transparencia, en educación, en seguridad. Así que, bueno, yo espero que la gente el 14 de agosto nos acompañe, acompañe a la lista de la coalición cívica, en que cabeza Patricia Bullrich en la Ciudad de Buenos Aires, nos lleve a las urnas, nos dé muchos votos, porque sabe que acá tiene gente que la va a proteger. La va a proteger del autoritarismo, la va a proteger de la corrupción, la va a proteger de la hegemonía, la va a proteger de los malos tratos, la va a proteger, y ese es el tema más importante de la coalición cívica. ¿Cómo viene en vista al 14 de agosto, después a octubre, con esta gran responsabilidad de representar a la coalición cívica nuevamente para estar en la Cámara Baja? Bueno, para mí ha sido un orgullo en estos cuatro años, que casi han transcurrido, ser parte del bloque de la coalición cívica, un bloque pequeño, 19 diputados, sobre 257, pero que ha sido algo así como la roca firme, para frenar los atropellos del kirchnerismo. Y nosotros los hemos hecho en forma consecuente, sin tener miedo a pagar costos, y en momentos en que nadie defendía algunas cosas. Dijimos primero que nadie, que había que dejar el paso al campo, votamos en contra de la ley de medios, del manotazo a las cajas jubilatorias, de la estatización trucha de Aerolíneas Argentinas, y defendimos a Marcela, Felipe, y a todos los que estaban amenazados por la extracción compulsiva de sangre. Y la verdad es que el tiempo nos dio la razón, con respecto al carácter que tenía el gobierno kirchnerista, su carácter autoritario, su carácter confrontativo. Y bueno, estamos muy orgullosos, yo estoy muy orgulloso de haber pertenecido a ese bloque, y espero que los ciudadanos me voten para formar parte de la nueva legislatura. Hoy se está confirmando la noticia que Fernández Reyes está fuera del bloque. ¿Qué ha pasado? La verdad es que es un problema de orden. Las listas tienen que ordenarse en número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Y bueno, había una pelea por el segundo lugar entre Fernanda Reyes y Fernanda Iglesias, y bueno, se decidió por Fernanda Iglesias. Y es así, uno tiene que ir número 2, uno número 3. Fernanda lamentablemente no quiso ir número 3, y no está en esta lista. Pero ese es el único tema que sucedió. La Mesa Nacional, que es la que se encarga de las candidaturas nacionales, resolvió que los primeros 4 candidatos que habíamos sido candidatos y diputados en la elección del 2007, íbamos a ir en la lista en el mismo orden del 2007. Primero a Patricia Bullrich, yo había sido el segundo. El tercer lugar se le ofreció a Fernanda Reyes, y el cuarto a Fernanda Gil Lozano, que había entrado como segunda en la lista del Partido Socialista. Y de los 4 candidatos, 3 aceptamos ese ofrecimiento, y Fernanda Reyes, no por motivos que yo desconozco. Así que eso es todo lo que hay para decir.